Hablo gallego porque me da la gana y si hablo castellano, lo hablo también porque me da la gana. Yo no veo incompatible el hablar castellano con hablar gallego, ¿sabes? Ha permitido que gane fuerza el BNH y Bildu. Es que ha sido un cambio peor. Se juntan dos de las ideologías más dañinas que pueda haber, como es el socialismo y el nacionalismo. Simulando un poco lo que sería el lobby, ¿no? Pero más de baja calidad con otra gente. Fragmentar a la sociedad y dividir, pero sobre todo tenernos entretenidos para que no veamos lo que hay detrás, como el árbol que te tapa el bosque o el dedo que te tapa la luna, una cosa así. Y lo último que me había encontrado era un curso de cómo hacerse tiktoker profesional, o sea, estrella del tiktok. El debate en el que saltaste a la fama en el canal de David Santos Blog. Me voy a contar los canales que modero. Modero el tuyo, el de David, el de Vicky. También soy moderadora en el canal de Murciano, el de Los Meconios. Y fue blogger, también recientemente hizo mod en su canal. Muy buenas a todos. Hoy en Señor Hoy, amigos, el programa de confianza de todos los lunes. Tenemos a la primera mujer, y no es ni más ni menos que Yolanda Díaz. Pero no Yolanda Díaz, la mala, la que es ministra de trabajo, no. Yolanda Díaz, la buena, acá Yolianda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. De verdad, un placer estar aquí contigo. Yo soy la antítesis de Yolanda Díaz, aunque hayamos nacido en Galicia las dos. Y además hay una anécdota muy curiosa, que estuve diciendo tu nombre mal durante como medio año, puede ser, que te decía en vez de acá Yolanda, acá Yolandia. Pues la primera pregunta va a tener que ser esa. ¿Qué te llevó a ponerte de nickname, a.k.a. Yolianda? Esto es más que nada por chorradas de amistad y porque decía, a ver, acá Yolanda, o sea, acá Yolanda va a ser como muy básico. O sea, o sea, Yolanda, ¿cuánta gente se llama Yolanda? Entonces mis amigos, o sea, suelen hacer la cosa de Yolianda, en plan cosas así, jugar con mis nombres. Mira, a mí me llaman Yolanda, Yolo, muchas cosas así, o sea, es como, mira, me pongo el aka, que es also known as, y Yolanda, y ya está. Que a lo mejor lo cambia en algún futuro, cuando vea que tal, pues, pero de momento se queda así. Está bien así, además ya la gente sabe que ese es tu nombre, ahora cambiarlo. Yo también me he hecho esa pregunta alguna vez, lo de quitar un señor de Logroño, pero digo, ¿para qué? No, tío, no. Esto es seña de identidad. ¿Y cómo así te dio por abrirte un canal de YouTube? La verdad es que fue un poco así, que mucha gente, pues, no sé, en cierto modo, pues me estaba animando, bueno, a crear un canal, no sé qué, porque, bueno, mi entrada triunfal fue un poco, fue un poco así rara, porque, bueno, recuerdo que fue en ese debate famoso en el que me invitó David, hablando, bueno, con unas feministas de Podemos, y a partir de allí, no sé, la gente empezó a escribirme, no sé, con mis redes sociales empezaron a buscarme y tal, y a decirme, Joli, pues ahora tienes que hacerte un canal de YouTube y no sé qué, no sé cuánto. Yo también soy un poco realcia a todo eso, porque es que, no sé, yo tengo muy claro que yo no vengo a enseñar nada a nadie, yo sí lo hago, si hago algo es porque realmente me gusta y porque me gusta más que nada expresar mi opinión y poco más, ¿sabes? O sea, yo no soy aquí, por ejemplo, Rabón, Rayo, ¿sabes? Pues en plan o Han o García o UTBH o incluso tú, ¿sabes? Yo soy una persona que da su opinión y que si le gusta a la gente, pues le gusta y tal, y si no, no. Y decidí, pues, a raíz de que me invitaran a hacer una especie así de programita, en plan simulando un poco lo que sería el lobby, ¿no? Pero más de baja calidad con otra gente, rollo en plan me invitaron así para participar y dije, bueno, pues el primer directo de mi canal va a ser invitando a un murciano encabronado, porque, no sé, es una persona que me cae muy bien y lo veo como una persona muy simpática y muy, también muy entregada y muy, en cierto modo, muy valiente. Y decidí invitarlo y de allí, pues, empecé a hacer algún directo, eso de cuando coincidían algún programa y tal. Y luego sí que me animé más a hacer directos yo sola y, bueno, a la gente, de cierto modo, aunque haya tres personas viéndome, yo estoy contenta porque son tres personas que me quieren escuchar. Así que, jolín, estoy muy feliz, la verdad. Pero, bueno, es algo que yo sé que voy a hacer porque, o sea, porque me gusta y no lo voy a hacer de manera regular, no sé, algo tal vez en un futuro, pero la vida soy una persona normal, una tía corriente que, bueno, pues que tiene su trabajo y que cuenta sus problemas y sus días a días y que, bueno, que se informa como cualquier persona y que, bueno, ha dado el paso de expresar lo que siente, aunque eso, bueno, en cierto modo te lleva a alejarte de ciertas personas que realmente, pues, no estaban allí por el hecho de ser una buena amistad, ¿no? y que te dejan por simples, ¿cómo decirlo? Diferencias políticas. Exacto, por simples diferencias políticas y que eso, que soy una tía normal y yo quiero llegar a gente normal como yo, no a gente tan... Y también es importante pasárnoslo bien. Al final también... Sí, exacto, también. Yo creo que la función de entretener también es importante, tan importante o más que la función de informar, porque a veces pasamos momentos complicados, de alguna manera hacemos compañía a las personas a través de las pantallas y eso es muy necesario, con lo cual yo considero que la labor que realizamos también es importante en ese aspecto porque hacemos mucha compañía. De que es verdad que yo efectivamente empecé a conocer, tanto a ti como a Vicky, como a David, a otros youtubers a raíz de la pandemia también, porque, quieras o no, yo antes era, bueno, bastante el rollo apolítico y de estas cosas y a mí hace dos o tres años me hablas de estas cosas y digo yo, pero de hecho hay gente liberal o hay gente así, o sea, no tenía ni idea. Te lo juro que yo empecé a informarme hace relativamente poco y fue gracias a muchos, eso, a youtubers y a gente, ya sea, influyente de Twitter o cosas así por las que me he enterado de estas cosas y la verdad que comparto mucho pensamiento de toda esta rama y la verdad es que estoy contenta. Me alegra de que estés contenta y seguro que mucha gente también va a cambiar de parecer o si me interesa por la política gracias a ti. O sea, al final esto es un poco una bola de nieve, vamos, llegando a caer a más personas y eso es útil. Es que antes del advenimiento de las redes sociales a mí una cosa que me ocurría es que determinadas cuestiones me chirriaban, no me terminaban de encajar, pero claro, yo luego hablaba con las personas, veía que todos iban en consonancia con lo que te decían la televisión, con lo que te decían igual en el instituto y decías, a ver si el problema lo voy a tener yo, pero claro, luego una vez empiezas a conocer gente a través de internet y dices, no, sí, oye, que tampoco es tan raro lo que yo pienso, solo que a lo mejor la gente no quiere dar la opinión porque puede ser impopular, no está dentro del pensamiento políticamente correcto y viene muy bien porque te sientes arropado y además se hacen grandes amigos, entre los cuales yo te considero, que lo digo, que te tengo aprecio, mucho aprecio. A mí me ha pasado, yo he conocido a gente que realmente no dice lo que piensa porque está muy mal visto y es así, o sea, no sé en qué momento esto se ha convertido así, de que lo que expreses pues para la otra gente sea lo peor, incluso te dejen de hablar, bueno, cosas así, te bloqueen, te llamen cosas que realmente no eres a pesar de que te han conocido un poco, ¿sabes? Y es también triste en ese aspecto, yo espero que cambie, la verdad. Yo creo que de hecho lleva ya unos años cambiando, lo que pasa que son procesos que son bastante lentos y que llevan su tiempo, ¿vale? Porque eso quieras que no, venimos de un precedente donde muchas cuestiones se han dado por superadas y es mentira porque realmente el debate se vía ahí, seguía ahí, pero son cosas que iban tiempo. Una de las facetas por las que te has dado a conocer es que cantas muy, muy, muy bien. ¿Te vas a animar a hacer canciones o te da vergüenza? A ver, es algo que tengo como hobby, o sea, yo en mi día a día pues siempre estoy con la música y con los cascos. De hecho salgo a la calle y siempre salgo con los cascos porque digo yo, mira, mejor que escuchar el ruido de la calle me pongo la música y ya está. Y siempre el cantar y el bailar pues es algo que me gusta, que me apasiona, pero no sé si profesionalmente pueda dedicarme a ello. Es verdad que yo he estado dos años en clases de canto lírico en italiano y que desde pequeña también he ido a coros, ya sea del instituto o en corales más profesionales y todo eso. Eso, que es algo que me gusta mucho y bueno, no sé, he cantado para públicos también, pero no es algo que sea remodelado por pura vocación. A ver, una de las ventajas que te da YouTube es que puedes dedicarte profesionalmente siempre y cuando exista una demanda, que yo creo que la hay, para la música. Sí, la hay, la hay. Y sacar un rédito a tus hobbies, con lo cual yo te animo a que el día de mañana pues te abra si quieres otro canal, un canal secundario, dedicado a la música y puedes redirigir tus primeros suscriptores desde tu canal principal y ver qué acogida tiene. Yo creo que va a ser muy buena. Hoy el día, bueno, la industria de la música es muy variada, la verdad. Yo creo que ya la voz actualmente, y yo pienso así, o sea, se ha quedado como en un segundo plano y lo importante es el autotune que le metas y el ritmo. Y es que es así, o sea, que me da pena, en cierto modo, porque una persona que se ha preparado mucho y que tiene unas bases, pues no llega arriba y alguien que, bueno, que tiene una voz de mierda, como puede ser algunos muchos cantantes, los que hay de reguetón que están ahí arriba o de trap o lo que sea, que están ahí arriba, pues estén ganando muchísima pasta por meter la autotune y cosas así. Pero bueno, que a lo mejor, yo qué sé, tal vez me haga un canal secundario y todas estas cosas, pero... Acayocando. Y bueno, vamos a hablar de aquel debate en el que saltaste a la fama en el canal de David Santos Blog con Faith, que la hemos reconvertido. A Faith ya hemos traído al lado luminoso. Sí, sí, sí. ¿Cómo son tus impresiones de aquel debate? Y ahora cuando lo ves, pasado ya un año, por lo menos un año ya, sí, más de un año, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, bueno, bueno. A ver, es que, no sé, entré como un poco ahí por los loles, en plan, no sé, en plan, súbeme por ahí, no sé qué. O sea, de hecho, recuerdo que venía de trabajar y, claro, como típicamente, pues veía el programa de todos, ¿verdad? Y nada, o sea, a David le dio la pena de poner a dos días ahí a debatir y como la manera en la que entraron era como, ¿en serio? O sea, con el pijama así, enfocándose la cámara, así, yo, para, para, que no sé qué, tío. Pero a ver, si te quieres meter en un debate, tío, pues por lo menos, yo qué sé, o sea, prepárate un poco, ¿no, mujer? O cosas así. Pero bueno, o sea, yo no esperaba que luego David me fuera a invitar a debatir con estas chicas, pero sí que la verdad acabé con un dolor de cabeza tremendo, pero no por Face, sino por su compañera, que madre mía, de verdad. Yo creo que era una persona que estaba todo el rato levantando la voz y tal, yo tampoco sabía, bueno, no tenía, no tengo ni idea de debatir y todas estas cosas, pero cada cosa que decía me ponía bastante nerviosa y tal, y luego, bueno, entre que estaba también David, estaba Jandro, y luego otro Vicky, y tal, y tal. Que ahí, bueno, ahí sí que teníamos una especie de pique y algo así, que David, al final nos dejó las dos solas, en plan. Oye, pues háblale un poco, que la tienes bloqueada, porque yo, yo recuerdo al principio que Vicky, no sé si me tenía bloqueada o no, pero no podía ver ni sus mensajes, ni todo, ni lo que ponía ella, ¿sabes? Pero bueno, al fin y al cabo, pues ya arreglamos todo eso y tal. Pero la verdad, en ese momento me levanté yo, de verdad, con un dolor de cabeza tremendo. Y luego, es como que no, no me quise ver, porque era como, no sé, es muy raro, ¿sabes? O sea, en el momento sí que te hace mucha, bueno, apareces ahí, pero luego cuando te ves, y ves, había momentos en los que me fijaba demasiado en la cámara y que parecía que estaba ida en unos momentos, te lo juro. Y es como, madre mía, Yolanda, esto es fatal. Y bueno, a ver, la gente luego sí que, eso, me empezó a escribir y tal, y dice, Yolanda, no sé qué tal. Y me digo yo, pero si yo he hecho una mierda ahí, yo no he hecho nada, ¿sabes? Pero la gente ahí escribiéndome, en plan, que lo había hecho bien, que vaya para le dimos a las feministas estas y tal. Pero sí, fue, madre mía. Fue gracioso. Fue un momento gracioso, era un debate como tal, no fue, pero fue un momento que me llevo así en el corazón. Es que tuvo bastante culpa David, porque David es el, a ver, yo también... A mí me gusta la marcha, a David le encanta la marcha, y a David es mucho David. Eso es como lo que me pasó a mí en el debate con el Nóminas, que se suponía que tenía que organizar un debate entre Natil y Carritos de España versus el Nóminas. ¿Qué pasó? Que me emocioné y acabé yo también debatiendo, empezaba a hablar todo el mundo a la vez. Yo sé lo tedioso que es, pero me gustaría que explique al público otra persona, aparte de mí, cómo es Moderarchats. A ver, yo, bueno, voy a contar los canales que modero de momento, ¿no? Bueno, modero el tuyo, el de David, el de Vicky, también soy moderadora en el canal de Murciano, en el de Los Meconios, Infoblogger también recientemente hizo mod en su canal, ¿qué más? En el de Villa Dixit, o sea, hay que no diga más esto, pero a veces me paso por algún directo y modelo y tal, porque son muchas personas, pero la verdad es que es muy complicado, a veces es muy complicado, más que nada por los trolls que entran, porque sobre todo en el canal de David yo creo que entran muchísimos, sobre todo el de, bueno, últimamente está entrando el de la calle Roscoe, todo el pesado de la vida, el de la calle Roscoe, la calle Roscoe, no sé qué, no sé cuánto. Luego también están los típicos que ya son seguidores del canal, pero que están todo el rato escribiendo mayúsculas o poniendo spam, cuando ya saben que no se puede poner spam, ni que se puede escribir todo en mayúsculas, porque el ritmo del chat es que ya no va igual y luego la gente se queja, y es como, Jolín, ¿puede haber un poco de paz, por favor? Sí, he tenido yo mis enfrentamientos con alguno de que luego me escriben por privado para decir, es que tal persona porque yo no he hecho nada, no sé qué, tal, y es que es una locura, en plan, dice, a ver, tío, es que has estado pasándote un poco, tío, te has pasado de troll, o sea, que ya lo volverá a pasar, no sé qué, y luego al final pues sí que acabas desvaneando alguno, le dices, ay, mira, hay este que al final pues nada, tal, es muy complicado, y luego hay algunas como conversaciones paralelas, ¿no?, al directo de, yo qué sé, hay gente que de repente se pelea entre ellos porque no se deben llevar muy bien, yo digo que si alguien está peleándose en el chat, por favor, que luego, que se den los instagrams o los twitters y tal, que se peleen allí en privado ellos, ¿sabes?, porque eso también, yo qué sé, deja en un segundo plano lo que es el directo y tal, y distrae, es cuestión de que hay alguno especialito que sí que te rías con él, pero bueno. De los canales que has mencionado, yo modelo también en el de David, en el de Vicky, en el de Infoblogger, de hecho en el de Infoblogger eres moderadora tú por petición mía, porque me dejaron, me pusieron, no me acuerdo, creo que fue el día del Tony Cantó que me veo, yo solo para moderar todo aquello, y yo, uf, 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 a ver, a ver, a ver, 4.000 personas, que si pepero, que si tibio, que si no sé qué, y yo me cago en la leche, y dije, por favor, para la próxima vez ponerme moderadores, y me dijeron, ¿qué moderadores?, y yo digo, a ver, ¿quiénes tengo yo?, pues, ponme a Yoli, ponme a Kirby, ponme a Felipe Sexto, ponme a Sede Carpus a los míos, y con los que suelo trabajar, luego, aparte del de Vicky, el David y el de Infoblogger, me toca también el de un tío blanco hetero, que eso es también un locurón, lo que pasa que no suelo ir mucho por ahí, porque coincide con el Cinedrome, luego estoy también el de Quinto, pero sí, la verdad que moderar es una tarea desagradecida, porque luego encima la gente se enfada contigo, porque tú estás explicando las normas, no se puede hacer spam, no se puede escribir con mayúsculas, y no se puede insultar, por ejemplo, ¿qué es las instrucciones que a ti te han dado?, en un canal, en una propiedad privada, hay normas, y tú te limitas a explicar las normas cuando alguien las incumple, aplicas la justicia y la gente se enfada, ¿eres un censurador? Sí, exacto, dictador, no sé qué, censura, ¿por qué me censura? Si solo me he metido con Adrián, no sé qué, cosas así, por ejemplo, ¿sabes? Que sí que hay mucho en el lobby diciendo, Adrián, deja hablar, no sé qué, así como digo yo. A ver, un poco de respeto a los integrantes, por favor, gente. Es que yo algo que estoy bastante interesado de trasladarle a la gente, es que de igual forma que si ellos acudiesen como espectadores a un debate o un mitin, etc., no se les ocurriría ponerse insultar al entrevistado, eso es extrapolable, porque, claro... Es que imagínate el chat de YouTube trasladado a una conferencia rollo en personas, que empiece uno, por ejemplo, en la calle Roscoe, y dice ahora, Rayo, que no sé qué escucha bien, hablo un poco más alto, cosas así, ¿sabes? Es así, madre mía. Sería, vamos, criminal, una risa. Claro, yo solo intentaba explicar a la gente, decir, a ver, la persona que está invitada está leyendo el chat, porque, claro, aquí no salen los comentarios, tú te traes, que te digo, oye, el otro día estaba Rosa Díaz, y está leyendo lo que la gente dice, entonces, usted no le diría en persona eso a Rosa, no se lo diría por internet, porque se va a poner nerviosa, va a estar incómoda, se va a distraer de la entrevista, porque va a estar leyendo eso, y eso al final va en detrimento de que la gente pueda disfrutar de la entrevista. Vamos a hablar un poco de Galicia, porque tú eres gallera, aunque tiene raíces angoleñas, que si quieres hablamos luego de las políticas identitarias y tal, pero vamos a hablar primero de Galicia. ¿Cómo está en Galicia el tema de la inmersión lingüística, y si crees que en un futuro va a poder haber un conflicto como el que existe en Euskadi y Cataluña? Bueno, a ver, yo creo que el conflicto ya lo hay, en cierto modo. Sí que a lo mejor no es tan grave como puede pasar en Cataluña o en el País Vasco, pero está ahí, y en cierto modo el PP está permitiendo que haya esos conflictos y contribuye también en esos conflictos. Los que de repente decir en un mítin o cosas así que Galicia es un país, o sea, es como, vamos a ver, yo no sé si quieren empezar a hacer una, bueno, también hace poco salió de Guardias Civiles que van a ser despedidos para reemplazarlos por una policía autonómica gallega, hacen cosas y actitudes que, bueno, pues pinta que esto vaya a algo peor, la verdad. Ya no sea por el tema del gallego, porque siempre, yo siempre recuerdo, ¿no?, en el instituto y en la escuela que a mí los profesores de gallego me decían que el gallego ha sido siempre una, bueno, que antes se hablaba muchísimo, que se hablaba en toda España, no sé qué y tal, y que luego acabó siendo una lengua oprimida, que solo hablaban los paletos y tal, o los que consideraban paletos, ¿no?, porque era una lengua considerada para que hablaban en los pueblos y tal, la gente que, bueno, pues que era humilde en cierto modo, que es una lengua que hay que preservar porque si no nos van a, bueno, digamos el castellano, ¿no?, que nos va a comer como si hubiera, no sé, una cierta rivalidad y tal, a ver, y yo si hablo gallego, pues sinceramente hablo gallego porque me da la gana y si hablo castellano lo hablo también porque me da la gana, yo no veo incompatible hablar castellano con hablar gallego, ¿sabes?, es que es así, y el ser español con ser gallego, o sea, puede ser ambas cosas, pero eso, no sé, siempre va a estar así la guerra, yo no sé cómo va a seguir, yo sé que, bueno, con los votos que antes tenían Podemos y estas cosas se han trasladado al Venegá, que el Venegá, pues, Ana Pontón, pues es una señora, ¿no?, que se reacciona con los bilduetarras y con los separatistas catalanes, así que, bueno, pues no sé, no sé cómo va a ir la cosa, pero también están implantando ciertas cosas porque la idea de poner la policía autonómica y todo eso fue idea del Venegá con la abstención de PP, ¿sabes?, entonces, bueno, yo creo que los dos están ahí en cierto modo compinchados y no sé, no sé qué quieren hacer, un reino gallego, cosas así, ¿sabes?, en plan... Y luego también están los que son nacionalsocialistas o gallegos, ¿sabes?, que esos ni... bueno, si puedo buscar aquí una imagen... Sí, los celtistas, ya los he visto yo, que reivindican la herencia celta y en contraposición con una castilla mestiza y tal. Por ejemplo, a esos sí que no quieren que haya gente como yo, ¿sabes?, en plan... Por ahí, o sea, de verdad, quiero que veas la imagen esta que voy a buscar a ver si la encuentro, porque, de verdad, esto fue en un grupo en el que yo estaba de una, bueno, de una iniciativa para hacer una manifestación y que iba en... bueno, que era como un rollo político, ¿no?, que podía seguir cualquiera, ¿sabes? Entonces, una chica pasó eso por ahí y en plan, pues, dijo... Bueno, la imagen era textual, decía ni en vermes ni en fachas, o sea, como vermes de ni rojos ni en fachas, ¿sabes? Y en la foto, pues, había, bueno, pues, gente de... o sea, racializada, como se dice, ¿no? Entonces, como que, bueno, que quieren expulsar aunque te integres, ¿no?, en su cultura o lo que sea, tal, da igual, o sea, te quieren fuera y ya está, porque eso... O sea, pero a ver si lo encuentro, porque es que tengo muchas imágenes y tal, pero sí que es un poco grave eso. Luego, lo de que se utilice algo que trae tanta diversidad como es la riqueza lingüística de un país, como un arma arrojadiza para expulsar a gente o como un muro, ¿no?, para dividir a las personas, me parece muy triste. Y sobre el derrumbe de Podemos, yo veía mucha gente celebrándolo con el resultado de País Vasco y de Galicia y yo le preguntaba a la gente, ¿qué estáis celebrando exactamente? ¿Esa debacle de Podemos ha permitido que gane fuerza el BNGA y Bildu? O sea, es que ha sido un cambio a peor, a peor, porque ahora son también marxistas y encima indepes, con lo cual se juntan dos de las ideologías más dañinas que pueda haber, como es el socialismo y el nacionalismo. Pero bueno, eso sí que la verdad que fue muy lamentable y la deriva que está tomando Galicia me preocupa mucho porque Cataluña, yo recuerdo veranear en Serdañola, te hablo de que hace 12 años en Cataluña no había ni por asomo lo que hay ahora. Luego el País Vasco sí que es cierto que, siendo objetivos, ahora no está tan mal. A nivel institucional a lo mejor sí que el País Vasco ahora está peor, pero no es lo de antes que eran los años de plom. Eso por lo menos sí que es cierto que ya no es lo de todos los días la borroca enfrentándose a los ex-Chinas y el grupo terrorista matando en ese aspecto tal. Pero claro, por otra parte tenemos ahora dentro de las instituciones al brazo político de ETA, que me parece súper lamentable. Esta es una de ellas que pasó por el grupo en plan ninfachas y pone la cara de Ignacio y de una chica que es de Vox que es negra y ni invermes ni rojos y ponen personas negras que pertenecen a ese partido. Y luego la otra, pues es esta, ¿no? En plan diversidad, ¿no? Diversidad. Y bueno, la gente aquí, pues, de cierto tono de piel, ¿no? Europa tenga hondo con su... Bueno, Europa tiene suficiente, ¿no? Con su diversidad. Entonces, bueno, pues son estos movimientos los que también están saliendo un poco tan bien ahí, ¿sabes? Además, esto hace muchos años contraproducente, porque si la izquierda está haciendo el hombre de paja de que las personas de derecha son racistas y llegan estas personas a señalar a personas negras de Vox o de derecha, pues lo que hacen es darle la razón a la izquierda. Entonces, son tontos sutiles que lo que hacen es que luego, cuando llegan las elecciones, se moviliza mucha gente para votar a la izquierda para que no entren los, entre comillas, fascistas. O sea, nos está diciendo aquí Kirby que a mí me han llegado a decir eres gallego, tienes que votar al BNG. Pues es absurdo. Sí, total. O sea, sí, yo soy gallega, también soy española y yo voy a votar lo que me dé la gana, ¿sabes? Y así. Pero bueno. Luego está el gallego normativo, ¿no? Que te enseñan en la escuela. Y luego está el gallego que habla de... Que es que todo es castrapo, ¿sabes? En plan, mezcla de castellano con gallego. Pero es así, pero no sé, yo no entiendo de verdad. Porque hay ciertas palabras que se están inventando que en realidad no tienen cabida. O sea, son relativamente palabras nuevas que andan modificando así porque sí y que no entiendo la debida. Parece que... Así quieren unir a Portugal, en cierto modo, porque son unos gallegos. O sea, es que eso es algo raro. Y solo por el idioma, que es que es una cuestión absolutamente estúpida. La cuestión es que yo creo que es que necesitan... Estos movimientos necesitan eso, sentirse especiales y diferentes al resto. Y eso, implantar su moral y su forma de ver la vida a las personas. Y si no eres así, es como eres. Es, vamos, lo peor. Pero bueno. Muchas razones por las que se me ocurre que podría haber un movimiento secesionista. Yo creo que el idioma es la menos importante. Sin ir más lejos, en Suiza hay gente que habla alemán, gente que habla italiano, gente que habla francés y no tienen estos rollos que nos traemos aquí en España. Y es culpa de los políticos porque son los políticos los que sacan ese beneficio de enfrentar a la población. Y luego, claro, es que muchas personas se prestan a esto y no se dan cuenta de que están siendo tontos útiles porque ellos consagran toda su vida a una lucha como es la de quiero que Cataluña sea un país independiente o quiero que se haga la revolución socialista. A ver, tu vida no va a cambiar en exceso. La vida que sí que va a cambiar es la del político que llega al poder con ese discurso incendiario gracias a que tú le haces el trabajo sucio. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué giro o qué iniciativas tienes pensadas en un futuro a medio plazo para tu canal? Para mi canal, puf. A ver, ahora que me he quedado sin trabajo y que tengo más tiempo libre, mi primer objetivo a corto plazo es hacer un directo fijo a una semana. Y luego, no sé, yo seguiría con mi línea de criticar lo que yo considere, o sea, que es al gobierno actual porque no me gusta, no me gusta la línea por la que va, no estar subiendo de todo y aquí la gente sigue sin salir a la calle a hacer nada. Hoy nos salen con el tema de la gorra de la luz porque es mejor planchar de madrugada y poner la lavadora de madrugada y cosas de estas, ¿no? Claro, cuando los impuestos solo se lo iban a subir a los ricos y todas estas cosas. Mi línea va a ser criticar y dar mi opinión sobre aspectos ya sea políticos, identitarios, como puede ser el feminismo, el LGTBI, porque, bueno, yo soy bisexual y a mí esto de que me metan, ya el hecho de que me metan en un saco por ser X o tal ya me toca un poco las narices y voy a seguir criticándolo. Y nada, eso va a ser mi línea, o sea, a crear algún directo. A lo mejor un día me apetece hacer un vídeo, no sé, pero es algo que aún me da algo de reparo porque no sé ni por dónde empezar, la verdad. Que además es que tú eres el combo perfecto para la izquierda porque eres racializada, mujer y bisexual. O sea, que a ti te tienen simplemente instrumentalizada. Sí, totalmente. O sea, y a mí eso lo que debería desaparecer en cierto modo, ¿no? Que por ser X o Y te tengan que asociar a una ideología política porque es que qué bopeto, tío. A mí los políticos, ¿qué quieres? O sea, no hacen nada por mí, o sea, yo lo que hago pues lo hago por mí y si yo quiero votar lo que a mí me da la gana pues lo voy a votar, ¿sabes? Y eso debería ser en cualquier cosa y no actuar como si fuéramos aquí borregos de aquí en tu grupito de ¡Oh, aquí feministas, aquí racializados, aquí no sé qué! Aquí los blancos heteros, aquí los... ¿sabes? Es que me parece muy ridículo como están aquí agrupando. A mí nunca se me va a olvidar es que fue enorme. Me acuerdo en el 2018 creo que fue o 2019 en el 8M de Madrid de repente se ponen a pelear las feministas porque estaban en un lado las feministas mayores y en otro lado las feministas racializadas y veías a una marroquí con un megáfono gritándole a una charo y la charo gritándole a la marroquí porque aquí tenían que estar... ¿Lo has visto? Creo que sí, creo que sé cuál dices. Sí, 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 sí. Me acuerdo. Literalmente estaban peleando por quién estaba más oprimida. O sea, es que eso. Es que es eso, tío. O sea, lo que hacen estas cosas es como agruparte en un grupo y sentirte especial en ese grupito y ya está. O sea, y actuar como actúa el grupo, tío. Y yo, de verdad, desde que descubrí lo que es el mundo liberal y todo esto, tío, yo es que, de verdad, yo me veo como individuo y yo veo estas cosas y dices tú, pero, pero, ¿en serio? A ver, ¿nos vamos a pelear aquí por quién es más un normal o así o quién? No, no sé, no entiendo. O sea, ¿quién está más oprimida? Es porque yo tengo no sé qué. O sea, que me parece, de verdad, es que me río por no llorar, pero es que es esto, o sea, nos están agrupando en grupitos así cada vez más pequeñitos, más oprimidos, más no sé qué y esto es la excusa para tenerlos divididos a todos y luego cuando vienen problemas de verdad, no, es que yo salgo por Colombia, no, es que yo salgo por Palestina, pero aquí que nos están fiendo a los impuestos, niño, no pasa nada. Mira, estaba comentando yo ayer que una propuesta de Pedro Sánchez que la asultaron con esto de la agenda 2050, que no sé dónde está la 2040, porque está la 2030 y asulta la 50, en fin. Quieren que seamos jardineros de Minecraft, o sea, como les está destruyendo mucho, no, en serio, no es broma, en serio, no, 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 lo he subido a mi canal secundario y ahí está la noticia. Mira, yo tengo la teoría de que todas estas cosas de no porque el pelo afro si me lo tocas es un microrracismo, no porque no sé qué, no sé cuándo. Yo tengo la teoría. Si que haces unas trenzas es apropiación cultural o cosas así, adiós, adiós. Pues yo tengo la teoría de que todas estas chorradas son como globos onda para tantear y también son cortinas de humo porque mientras nosotros estamos entretenidos discutiendo sobre si un hombre puede ser o no ginecólogo, que lo han dicho, sí, sí, sí. No, es que un hombre no tiene nada. Un hombre no tiene nada no puede ser ginecólogo. Claro, mientras nos tienen debatiendo esas tonterías, nos habla de la subida de impuestos, que me parece mucho más grave. Entonces también es lo que tú dices, de que buscan fragmentar a la sociedad y dividir, pero sobre todo tenernos entretenidos para que no veamos lo que hay detrás, como el árbol que te tapa el bosque o el dedo que te tapa la luna, una cosa así. Pero sí, la verdad, la gestión de Facebook yo no sé por dónde va, la verdad, pero ha sido nefasta en el tema económico y eso se ha cobrado pues bastantes empleos y bastantes negocios. Yo ahora conozco un amigo mío también que está, bueno, que ha trabajado para, bueno, es ingeniero, ¿no? Trabajado para una empresa rollo también relacionada con Zara y tal, pues han hecho un despido masivo de repente, él se ha quedado sin trabajo y así, o sea que yo no sé, yo no sé cómo se van a enfrentar estas cosas. Ahora a parecer, pues es verano y tal, ya no hay tantas restricciones, hay de hostelería, algo siempre se puede encontrar y la única ventaja que vería de esto es que en cuanto esto se recupere, ¿no? Podríamos volver a cierta normalidad, ¿no? Es que, bueno, pues otro negocio de hostelería abriera, o sea, es así, porque habrá sitios en los que estarán muy abandonados, ya sea, sobre todo en Santiago que están cerrando los sitios de hostelería de la zona vieja y tal, yo sé que habrá nuevos negocios de hostelería y que la gente volverá poco a poco, pero tarda, eso tarda también. También te digo que es que hay personas que son muy bocachancla, porque yo vi mucha gente diciendo, no, porque primero la salud y que cierren todos los bares y que no puedan salir, que le den, y digo, es que es eso, tío, yo siempre lo digo, yo, hay una salud mental, una salud física y una salud económica, si te faltan alguno de esos es que es muy importante también, porque, ¿qué te sirve estar bien? Bueno, que no hayas pillado el coronavirus y tal, pero que te hayas quedado sin trabajo y sin poder mantener tu piso, tu familia, todo esto, o que mentalmente estés aquí agobiado porque no te puedas pagar las deudas que tienes en tu negocio y que lo tengas que cerrar y tener que seguir pagando deudas y pagando cosas, ¿sabes? Es que eso te afecta, te afecta muchísimo. Pero a lo que yo voy sobre todo es a la falta de empatía porque yo digo, a ver, esta gente es consciente, claro, porque tú para montar un bar te has tirado una temporada trabajando, ahorrando, inviertes, montas, coges el traspaso, generalmente ese bar lo tienes que chapar porque no te funciona, vuelve a intentarlo otra vez, ve trabajando, metiendo igual 14 horas todos los días hasta que hagas una clientela, ya cuando tienes beneficios a lo mejor te puedes permitir contratar un camarero o una camarera, pero claro, es que hay un proceso, has invertido 20 años de tu vida en tener ese negocio para que ahora vengan y tengas que cerrarlo y todo ese proyecto de vida que además es lo que estás pagando la hipoteca te lo tiran a la mierda. La gente tiene unos desconocimientos de cómo funciona la economía y de que todos somos parte de un engranaje porque yo recuerdo y fíjate que ese le estuvo medio bien empleado y lo he comentado más veces en mi canal. Un agricultor de La Rioja que yo conozco decía, no, los bares hay que cerrarlos porque tal y por el cual. A ese tío no le cogieron la uva, ¿por qué? Porque las bodegas no vendieron vino porque estaba cerrada, están cerrados los bares. Claro, es que eso también repercute en la hostelería no solo camareros y cosas así, hay proveedores de bebidas, de comidas, de todo y esto es una cadena también, ¿sabes? Si cae la hostelería también caen los proveedores de bebidas, los que te dan la comida y tal y entonces en cierto modo también cae la producción de ciertos productos, o sea, que tampoco piensan, ¿sabes? Pero bueno, o sea, la gente, yo no sé, de verdad que vivirá esa gente es que no lo entiendo, no entiendo cómo la gente es tan radical en esos aspectos y tiene tan poca empatía y sobre todo no entienden que una persona que necesita trabajar porque es de lo único que vive y que puede vivir, se lo quiten así y que al día de, un día te que es mi trabajo y... Falta de empatía absoluta. Y luego Facebook, es que, de verdad, o sea, yo no sé, yo soy una persona que considero, vamos, una persona socialista total, o sea, yo no sé qué derecha hay en Facebook, o sea, no hay nada, es una persona que apoya movimientos separatistas gallegos, o sea, que defiende que Galicia es un país en el que, bueno, ni siquiera ha presentado el logo de Pepe en su campaña, o sea, es que es totalmente alguien que va por su cuenta, a la que la gente, yo no entiendo por qué, le gusta tanto, aquí en Galicia, de verdad, yo no sé por qué le votan, y no sé, es que yo, la línea que tiene con Fraga, yo, o sea, es que tampoco tiene nada que ver, porque precisamente, o sea, Fraga, pues, ha hecho sus cosas, ¿no?, y Feijó, pues, que no lo consigue alguien de derechas, o sea, es alguien socialdemócrata, no lo están diciendo por ahí, y liberar, liberar mis cojones, como dice ahí el Águila Roja, igual la liberal, Feijó, vamos, toma una línea, bueno, nacionalista gallega, total, a ver, aquí, en cierto modo, no nos gusta irnos a los extremos, pero luego, bueno, aparecen los jóvenes radicales, ¿no?, de esos del Venega y tal, pero siempre ha sido de tomar una línea así de, bueno, Pepe, PSOE, Pepe, PSOE, y poquito más, luego está ahí el Venega, que parece que está creciendo un poco, pero, pero yo la verdad es que no, no entiendo. Claro, pero es que la misma estrategia que usa Feijón Alicia, la utilizó Rajoy y también la está utilizando Casado a nivel nacional, y en cambio les perjudica, porque a nivel nacional, como han empezado a convertirse en un PSOE 2.0, que no va a la batalla cultural, que asume todos los dos más de la izquierda, o la gente dice, para eso voto al original, que es el PSOE, o voto a Vox, que sí que es coherente a lo que yo he votado, porque yo entiendo que si te voto me tienes que agradar a mí, no al que no te haga votar, pero en cambio a Feijón le sale bien, entonces es una cosa que es muy curiosa, no sé qué os pasa en Galicia, pero me gustaría conocer las causas y estudiarlo, porque tiene que haber alguna explicación. Hay mucho ahí acogido al brazo de Pepe, yo no entiendo aquí, pero aquí las nuevas generaciones del Pepe están muy, muy high, no sé por qué, pero bueno, de hecho también le dan como una especie de facilidades a los influencers de las nuevas generaciones, yo de hecho saqué una movida, porque yo siempre, bueno, suelo mirar algunos cursos gratuitos que puedan dar, bueno, la Junta de Galicia y todo esto, y lo último que me había encontrado era un curso de cómo hacerse TikTok profesional, o sea, estrella del TikTok, o sea, eso gratis, y tengo todo mi dinero en cursos de TikTok y cosas así, y luego una que es, bueno, una atalantía, que es gallega como yo, que es de nuevas generaciones del Pepe, diciendo, es que yo me apunté a un curso de Tweetstar, también, o sea, es como, Dios mío, por favor, yo no sé, de estas cosas de verdad, o sea, yo no sé qué aspiración tienen, porque claro, como ven que el Pepe parece que se mantiene ahí, yo creo que quieren seguir esa línea de a ver si puedo crecer dentro del partido, y todas estas cosas, pero increíble, de verdad que se esté gastando dinero público en hacer grandes a estos influencers, ya sea estrella del Twitter, o como un TikToker profesional, o sea, es que me hace mucha gracia de verdad. Si además, anda que no se nota cuando un YouTuber o un Twitter o lo que sea, está relacionado con un partido, porque es como que quiere y no puede, como que tiene ahí un muro que no le, no sé cómo decirlo, como que cuando hay que tocar algún tema, hay uno que no sé qué, se nota, es una cantada terrible, o que está siempre defendiendo una cosa y de repente recoge cable para, no, porque ahora no conviene a los intereses de estos. Ya, 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 claro. Es que, pero bueno. Nada, o sea, es lo que hay, entiendo que bueno, que tu línea sea esa, pero madre mía, es que yo flipo, yo flipo con cada influencia del Pepe también, que es que, bueno, lo de Bea Fanjula, que yo no sé si lo viste, pero cuando hay el discurso en ese, es que yo de verdad, cada personaje que sale de ahí es grande. Yo tengo una teoría, a ver, yo imagino que la chavala, a ver, harían una comida, pues el resultado fue bueno, ¿no? de Isabel y Azayuso, irían a comer, la chavala no tendrá mucha costumbre de beber, le servirían un par de copas de vino, le irían a las alablar, y... Coño, pero... También, ¿qué edad tiene ella? Creo que tiene 21, ¿no? O 20. Ay, ¿en serio? Tampoco. Sí. Yo no estaba más. No, no, creo que sí, entonces, a mí la sensación que me da es que la chavalita no tendrá costumbre de beber y le serviría menos la comida, porque si no, tío, no... Le iría de Madrid. Si no, no me lo explico. Pero tenía mucha gracia a mí en su frase de mejor mal conocido, qué bueno por conocer, porque es que, verdad, el PP es lo mal conocido y es así, o sea, tú ya sabes qué línea van a tomar en cierto modo, ¿no? Y cómo van a ser. Pero bueno, sí, esa, aunque le haya salido de manera equivocada, yo creo que en cierto modo tiene razón, pero, pero madre mía, vea cinco, se montó. Tiene 29, pues tiene un añico menos que yo. Ah, mira, ya decía yo que, o sea, yo le he echado algo más, así, yo tengo casi 23, o sea, voy a hacer 23 en octubre, así que... ¿Crees de las youtubers de política más jóvenes ahora que lo pienso? Bueno, los hay, yo creo que los hay más jóvenes que yo, pero no se los ve mucho, pero los hay, los hay. Pero, pero bueno, la verdad es que me alegro de que cada vez más gente, pues, la cosa es que se exprese y que, de cierto modo, desaparezcan todos estos tabúes y cosas así que no, que no puedes decir, porque es verdad que hay mucha gente que se calla por miedo a, y yo creo que cuanta más gente nos pronunciemos, menos miedo habrá. Y debemos seguir así. Y aunque sean cosas equivocadas, porque al final, la gente tiene derecho a decir lo que quiera, aunque no tenga razón, porque gracias a eso es que se van a producir los debates, y la gente va a poder contrastar. Es que efectivamente, o sea, la cosa es poder debatir tranquilamente, ¿sabes? Y no de repente te veto así, o sea, ¿sabes? O sea, yo no, no sé, así, yo intento debatir y aprender, sobre todo, porque soy una persona que, que vamos, que sobre todo está aquí para aprender de otra gente, y cada día pues formarme más, y si dentro de 10 años resulta que he cambiado de opinión, pues he cambiado de opinión, ya está, o sea, eso sí, tenemos que estar reciclándonos y avanzando en lo que hay. Mira, yo hace 3 años tenía pensamientos que ahora no tengo, yo recuerdo que yo era, yo era muy crítico con Trump, o sea, yo quería que ganara Trump, lógicamente, porque lo contrario era Hillary Clinton, pero luego se metió en el rollo de los aranceles, y el proteccionismo y tal, yo era muy crítico con él, y luego yo cuando le fui viendo la, y además había cosas que decía, uy, igual eso estaba un poco fuerte, igual no había que decirlo así, pero claro, luego conforme fui viendo la, la gestión de Trump, como incentivo a la creación de empleo, como apagó a Estados Unidos de conflictos exteriores, no al punto de volverme trampista, pero sí al punto de coger una gorra maga y salir con la gorra maga en internet. Sí, o sea, yo de verdad, yo no sé por qué la gente tenía tanto miedo con Trump, yo es que veo a Biden y lo veo muchísimo peor, o sea, es como lo peor de lo peor, y la gente está súper contenta con él, y yo, pues nada, yo no digo nada. entonces lo de cambiar de opinión, ya ves, es que yo en tres años, que es un plazo de tiempo relativamente corto, he cambiado de opinión, y si el día de mañana tú cambias de opinión en alguna cosa, pues es que es normal, va dentro de la evolución de una persona. es que sí, yo, yo, de verdad, la gente que es en casilla y en su movida, y de, bueno, aquí yo seguiré, y seguiré siendo así, y así, y así, es que de verdad, me parece tan lineal, y yo la gente, de verdad, de cierto modo, cambia opinión, y tiene que formarse, y viendo lo que ve, pues, si le parece más atractivo o menos, pues, pues es así, o sea, yo, de verdad, yo invito a la gente que debata sobre todo, y a que, eso, que esté aprendiendo cada día, que, es así, como yo, claro, yo, ¿qué hago? Y aparte me parece muy soberbio el pensar que ya has encontrado la verdad revelada, y que no puedes ir a más, y que ya está, y quedarte ahí, enrocado, y, es que, es que luego yo veo, por ejemplo, yo soy una persona que, bueno, en debates, pues yo, yo ya lo digo, soy una persona que, no, no está acostumbrada a debatir, pero que, está aprendiendo, ¿no?, de ello y tal, pues, que yo veo a la gente que espera de mí, que sea una persona ya, como, leída y sabida de todo, y yo, pero no, pero, creyendo que, o sea, que soy aquí un genio de la vida, ¿no?, yo soy una persona normal, y que, debate, y si no lo voy a hacer bien, pues, claro, pues no lo voy a hacer bien, y yo, de lo malo que puedo hacer, pero lo bueno, pues aprenderé, y es así, o sea, pero ahí la gente veo que, que dan una enrocada, y diciéndote cómo debes de, de hacer las cosas, como si ellos tuvieran la sabiduría de todo, ¿sabes?, y es como, tío, o sea, también eres una persona normal como yo, y si tú subieras a un debate en directo, también harías el mismo ridículo que yo, o yo que sea, incluso peor, porque, no sé, de verdad. No, y aparte, si tú te pones delante de una cámara, sobre todo en directo, que es donde más renuncios puedes tener, te podrás equivocar, hay gente que no perdona que te equivoques, pero, claro, como seguro que no te equivocas, es no haciendo nada, si no haces nada, ahí seguro que no te vas a equivocar, pero, no vas a ir a niña. está muy segura ahí, en plan de, sí, claro, porque todo esto, pero yo he dado el paso, ¿sabes?, y yo soy la primera que digo que yo no soy, yo no vengo aquí a dar lecciones de nada, yo vengo a dar mi opinión, y a debatir las cosas como yo las pienso, y si yo me equivoco, pues me he equivocado, que no pasa nada, somos humanos. Dice jaleo, pero no entiendo a qué se refiere, que no se vaya sin, ¡ah!, la voz del GPS, sí, sí, ¡qué bonito, me encanta! es muy Yoshi, es genial, tiene un don, la verdad, me encanta, sí, la base de datos de virus, ha sido actualizada, de hecho, te pedí que me hicieses lo de cacahuetes para su, ahora lo tuve que guiar, sí, cacahuetes para su, y ya está, genial, lo del GPS sería un poco rollo, a 500 metros, iré a la derecha, y cosas así, pero, tengo, tengo, al aliento de mi gato, para la comida de gato, Lisa Simpson, es una niña de mi cole, ¿te animarías a cantar, o eso es mejor por audien, o por la cámara? A ver, cantar, que queréis que canten, así, que de verdad, o sea, me hacéis doblar, me hacéis cantar, madre mía, a ver, pues no sé qué queréis que cante, a ver, puedo por cantar, ¿qué canto? no sé, pero voy a mirar alguna, que tengo por aquí, what would I do without your smart mouth, dropping me in and you kicking me out, you're my head spinning, no kidding, I can't pin you down, what's going on with that beautiful mind, I'm your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right, my head's underwater, but I'm breathing fine, you're crazy and I'm out of my mind, cause all of me loves all of you, you're mine, na, na, ni, no, y ya está, bueno, que no sé, bravo, me pongo muy nerviosa, lo sé, pero, no es fácil, no es fácil, me pongo muy nerviosilla, soy una persona así, muy nerviosa, a mí me estaban diciendo que se me mueve la teta izquierda y es porque estoy con la pierna así todo el rato, porque yo también estoy siempre nervioso en los, no se me ve lo que siempre tengo entre manos, un boli, un lápiz, un mechero, pero eso es porque yo siempre estoy muy hiperactivo, aunque no lo parezca porque hablo así tranquilo, y sosegado, y espacito, yo soy una persona muy nerviosa, lo que pasa es que no se me nota. Yo igual, a mí sí que se me nota más, ya es algo que iría batizando, pero sí. Claro, si ya tienes que estar impostando ser como no eres, o interpretando a una persona, eso no lo puedes sostener mucho tiempo, si eres una persona nerviosa, inevitablemente te vas a salir. Se me va a anotar, es que se me va a anotar. Pues nada, Yoli, muchas gracias por haber venido, recomiendo encarecidamente una vez más que suscribanse al canal de Yolanda, vídeos pocos, pero directos hace algún o otro muy interesante, ha tenido debates bastante chulos, además no ha tenido problema en defender opiniones impopulares para su audiencia, como el debate que hiciste con Iquirvi, lo cual denota mucho valor por tu parte, y eso es bueno. Nos despedimos por hoy. Pues nada, que muchísimas gracias otra vez por invitarme a ver aquí, y nada, que me lo pasas muy bien. Gracias, de verdad. Nada, no voy a decir nada más. Gracias a ti. Ah, y feliz día Castilla-La Mancha, que soy, si hay algún castillano manchero por aquí. Pues eso, feliz día de Castilla-La Mancha. Un beso para todos. Chao. 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 ¡Gracias!